Ok, estamos aquí para el Club Postre Yoroponde, va a ser nuestra primera entrevista. Vamos a estar con nuestras madrinas que van a darnos el honor de ser nuestra primera, porque es Cuchillot y Marmota. Ok, vamos a empezar con ambas, que son las preguntas. A ver, primero, quisiéramos saber tu nombre, ¿cuál es? Mi nombre es Paula y yo soy un poco de motel. Ok, muy bien. Yo soy Verónica y soy Cuchillot. Ah, muy bien. ¿Cuántos llevan en esto? Yo llevo 5 años. Yo llevo 10 años. Ah, 10 años. Ok, ¿cuáles son las dos de sus trajes? Por ejemplo, abrenos sobre los que estén ahorita. Ahorita, en este caso, tenemos a Fader, yo soy Cuchito y yo soy Cuchillot. Ok, ¿qué otros trajes están en el centro? Bueno, tenemos nuestra rama, que aproximadamente tiene muchos trajes. Puedo mencionar mejor ahorita, porque menciona todos mis amigos. ¡Dale, chico! ¡Puedolene! ¡Yos tío! ¡Con slado! ¡Con slado, chico! ¡Bue BP! ¡Puey! ¡Buey! ¡Chico! ¡Incrito, chico! ¡Buey! 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 Me pesan mucho, yo tengo aproximadamente 40 años. Me parece muy bien. ¿Los calles nos hacen confiables? Bueno, a veces, nos pasaba a hacer y yo no sabía conocerlo. Pero a medida que fuimos a tener una música, yo quería hacer que hacernos en la comunidad totalmente. Y por ejemplo, con Rob's me ha dejado mucho. Yo, si no, yo iba en la FG, mi mamá, yo estaba en la FG, yo estaba en la FG. Bueno, para más o menos recordar una anécdota curiosa o algo que recuerde de todo este tipo que llevamos. Bueno, yo de anécdota recuerdo muchísimas. Por ejemplo, es muy difícil, porque no sé más recuerdo, yo trabajo en TNT, en el área de invitados internacionales. Entonces, cuando ellos vienen, por ejemplo, salen de contas, porque trato con personas de muchos países, en España, en Estados Unidos, Brasil. Entonces, en el diario salen anécdota, entonces, la persona que sabe que vivo con ellos. Y me parece muy bien. ¡Ahora, mira, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! Una vez en TNTGT2, en el concurso de grupadas, ganamos el primer lugar, donde casi le quité la peluca a mi compañero. Me emocioné en el concurso de que se lo arrancó. Bueno, esas cosas que te usas cuando traía el de felicia y metí la colita al baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, ya es como el último algo que quieran. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aza el mundo de lo que quieran! Bueno, así que un saludo a todos los que van a gustar cosplay, sigan haciendo, y van a llegar como yo diez años después. ¡Sí! ¡Sí! Pues, que le echan mucha ganas a los que van empezando, que apoyen a los que los han ido, porque siempre necesitan tener otro medio donde estar entre ellos. Y, como dice ella, el plato es la seducción, así que cuidado con ellos también con ellos. Esta fue la primera entrevista para el club. Espero que les haya gustado y más adelante esperaremos más. Y, por ahora, nos despedimos y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Gracias!